La Oveja Negra presenta este sábado 30 de septiembre a Ramiro Zadeda Hola amigos de Juliaca, ¿cómo están? Les saluda a mis amigos Ramiro Zadeda y Kurt Cobain Perano para saludarlos e invitarlos este sábado 30 a La Oveja Negra Estaré junto con mi banda Hola, haciendo un tributo a Nirvana, Full 90s y Full Rock and Roll Ya saben, sábado 30, La Oveja Negra, Juliaca, nos vemos, chao Yo soy Kurt Cobain, en un gran tributo a la legendaria banda de los 90s, Nirvana que no te puedes perder, entradas a la venta en La Oveja Negra y Valentín Store, capacidad pintada